Protagonistas en Toco y me voy Son también las creadoras de la película Confianza Total. Recordemos que Verónica y Florencia son conferencistas internacionales expertas en coaching, motivación, aprendizaje efectivo e inteligencia emocional. Y van a llevar a cabo un evento muy importante y destacado y seguramente mucha gente se va a plegar 4, 5 y 6 de junio a través de la plataforma de streaming con Confianza Total. Todo es posible. En momentos tan difíciles y delicados y en un contexto tan particular de pandemia, siendo un programa deportivo la intención es poder dialogar con Verónica Andrés que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria para conocer detalles de cómo se trabaja con los grupos y de manera individual en el deporte y de repasar por supuesto lo que se prepara para este evento en los próximos días. Verónica, bienvenida y muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos Esteban y qué tal, buenas tardes a toda tu audiencia. Un placer, sinceramente, en un contexto tan particular y después de tantas restricciones, de tantos cuidados, de tanta sensibilidad social, la verdad que es fundamental lo motivacional y en tal sentido nos parece muy importante también el deporte como herramienta para poder conseguirlo. Sí, vos sabés que nosotros trabajamos con gente de los contextos más diversos, con los deportistas de élite, también ellos tienen mucho que trabajar la motivación. Y hoy cualquier persona en el contexto actual que estamos viviendo es el factor número uno que nos va a sostener en una crisis y lo que va a hacer que la atravieses y que puedas salir fortalecido. Por eso hoy pensamos que hoy más que nunca el tema de la confianza es lo que más necesitamos, porque lo necesitas para meter un gol, para batir a otro equipo, pero también lo vas a necesitar en la vida para alcanzar tus objetivos. Especialmente cuando el mundo exterior, lo que nos rodea, no es lo que conocíamos, cuando vivimos en lo que se llama la era de la incertidumbre. Claro, claro. A eso iba a apuntar, ¿no? Esto de no saber qué va a pasar el día de mañana, el de tomar decisiones en el minuto a minuto. ¿Vos sabés qué? Esto de no saber qué va a pasar en el día de mañana, nosotros tenemos la ilusión de que sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hasta que de pronto sucede algo inesperado y nos damos cuenta que no es así. Entonces, por ahí, esta incertidumbre enorme que estamos atravesando ahora, nos puede servir para desarrollar nuevas habilidades. Desarrollar nuevas habilidades implica hacer un esfuerzo, que no lo haríamos si no estuviéramos atravesando por esta crisis. Por eso nosotros decimos, crisis significa oportunidad, pero depende de nosotros y de las herramientas que tengamos que la podamos atravesar o no. Entonces, eso es lo que vamos a darles en esta conferencia, ¿no? Herramientas muy claras y muy concretas, algunas de las cuales, como te decía antes, las compartimos con atletas de elite, que siempre tienen que atravesar dificultades, ponerse nuevas metas, pero también con la gente común. Hace más de 30 años que damos cursos, hemos visitado 4 libros, y creo que todo el tiempo la gente nos pregunta, ¿cómo hago para tener más confianza? De eso se trata en nuestra conferencia. Verónica, ¿y qué es más difícil, trabajar de manera grupal o individual, dependiendo, por supuesto, del deporte que se practique? Mirá, nosotros en nuestros cursos, nosotros damos cursos online. Tenemos de pronto, son grupos de 200, de 300 personas. En realidad lo que más necesitas es tener gente que esté automotivada para aprender. Entonces no importa si es una persona o si son 300. El requisito fundamental es que la persona diga, yo quiero aprender, yo quiero tener herramientas nuevas. Así que en realidad depende más de eso que sea grupal o no. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en un curso de autoestima con 300 personas súper automotivadas, que se ayudan entre ellos. Pero de pronto si haces un coaching one to one a un deportista elite, también es maravilloso porque es una persona que tiene que ponerse metas y objetivos. Y lo más interesante de todo esto es que son personas que tienen muy en claro algo, que la transformación sucede con acción. No sucede porque yo digo que quiero cambiar o digo que quiero alcanzar metas, sino porque tengo herramientas y sé cómo hacerlo. Lógico. Y el tema de la ansiedad es una de las principales luchas con las que cuenta cualquier persona en la vida diaria, pero sobre todo el deportista, esto de la ansiedad de afrontar un evento, de la ansiedad de no saber ante la incertidumbre de suspensiones y restricciones. Digo, el tema de la ansiedad desde lo motivacional, ¿es una de las principales tareas que tienen? Sí, absolutamente. La ansiedad va a ser el compañero siempre de lo nuevo, de lo que no podés controlar. Entonces nosotros frente a la ansiedad, que además, como te decía antes, no es nada más que para los deportistas, les decimos algunas cosas que las podemos aplicar a todos los campos. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. En la vida, en las circunstancias, en un partido, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Como juegue el rival, no depende de nosotros. Tener un buen día o un mal día, en parte, no depende de nosotros. Tener un buen árbitro, que estamos hablando de un partido, no depende de nosotros. Que nos cierren, no sé, las escuelas, hablando ahora del contexto pandemia, en un contexto más global, no depende de nosotros. Pero una de las maneras de controlar la ansiedad es empezar a tener muy en claro cuáles son las cosas que dependen de nosotros y enfocarnos en eso. Y si crees, te digo, hay cinco cosas que dependen de nosotros y que si las tengo en claro, voy a bajar mi nivel de ansiedad. A ver. Lo primero que depende de nosotros son los pensamientos que elegimos cultivar. Vos sabés que nuestra mente tiene muchísimo poder, mucho más del que nos imaginamos. Y si nosotros, si nosotros nos transformamos en observadores de nuestros pensamientos, te doy un ejemplo. Si digo, esto va a ser un desastre, esto es catastrófico, de esta no salimos, este partido lo perdemos. Bueno, los pensamientos tienen poder y los pensamientos se materializan. La famosa ley de la atracción. Claro, pero es más que eso. Nuestro cerebro, esto tiene que ver con neurociencia, nuestro cerebro piensa en imágenes. Las imágenes se forman a través de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo digo, esto es un desastre, de esta no salimos, nos van a ganar. Bueno, inmediatamente se cristaliza en nuestro cerebro esas imágenes. Y luego, sin darnos cuenta, es como que reproducimos esas imágenes en la vida real. Entonces, primer elemento que depende de nosotros, los pensamientos que elegimos pensar. La segunda cosa que está muy relacionada y que depende de nosotros, las palabras que elegimos para describir las situaciones. ¿No? Como decíamos antes, el diálogo interior, pero también, ¿de qué hablo? Cuando yo me relaciono con los demás, con mi equipo, con mi equipo de trabajo, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cuáles son las ideas que verbalizo? ¿Esto alienta al equipo o lo desalienta? ¿Esto que estoy diciendo con respecto a lo que estamos viviendo? ¿Siembra motiva o desmotiva? Entonces, empecemos a pensar que las palabras crean realidades. Van dos, pensamientos y palabras. ¿Te digo la tercera? Sí, tenemos poco tiempo, pero nos interesa muchísimo. La tercera son los hábitos que decidimos cultivar. Imagínate los hábitos, aquellas cosas que repetimos con frecuencia todos los días, son fundamentales para los deportistas. Y no son solamente hábitos de nutrición y hábitos de estado físico. Los hábitos tienen que ver, nosotros tenemos una regla de hábitos que es muy fácil de recordar y con esto cierro. La regla es mía. Todos los días tenés que hacer una rutina que se llama mía. La M es movimiento. Obviamente que para un atleta esto es súper claro y lo hace siempre. Lógico. Pero para la gente común, no tanto. La I, inspiración. Todos los días tengo que buscar algo que me inspire. Un podcast, un texto, una idea, algo que a mí me inspire. Y la A, la A de mía, agradecimiento. Todos los días tengo que dedicar un ratito para agradecer por algo que logramos. A nivel individual o a nivel grupal. Excelente, Verónica. Nos encantaría seguir charlando, lamentablemente no tenemos tiempo, pero no me quiero despedir sin reiterar. 4, 5 y 6 de junio a las 21 de Argentina, 20 de Estados Unidos, acceso a la venta por Pass Line, poder seguirlos a través de streaming. Y bueno, seguir motivando a la gente por sobre todas las cosas en un contexto tan particular. Sí, les vamos a dar nuestra conferencia estrella, confianza total, que las hemos dado de muchísimos de los más lindos teatros de Latinoamérica y de Buenos Aires, por supuesto. La estrenamos en el Teatro Maipo y ahora la van a poder ver desde su casa. Verónica, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.